¿Qué te diga? Luis, Luchito, mi vida, mi corazón, mi rey, mi reina. ¿Cómo te gusta que te digan a ti, Luisín? Reina. Reina. Me encanta. Reina. Y es que salga la tristeza que hay en ti. Ay, me puse nerviosa. ¿Cómo digas esta canción? No, nada, nada. ¿Te suena? ¿Te suena? No, nada, nada, no me la sé. Miguel Gallardo. Y con un gay. ¿Sabes cómo se llama la canción? No, no me la sé. Muchachita. Y es para ti. Ay, me puse nerviosa. Es para ti. Ay, qué rico. Oye, reina. Dime. ¿Eres de real, de real gay? 100% gay. ¿De cuándo que eres gay? Hace como un año y medio Pero cuéntame una cosa ¿Eres piola? Tranquilo ¿Discreto? ¿O le prendís vela? No, soy totalmente discreto ¿Ah? Discreto Discreto, no me mientas No me mientas por favor, ya discreto entonces O sea, pasas piola, ¿cierto? Porque hay algunos que llaman que de verdad son terribles Llevo ese suena patabela Luisito, o reina Descripción física, mi reina Un metro de 75 Delgado Y con músculo ¿Cuánto calzas? 41 ¿Cómo tienes la carita? Que es muy importante Como diosa ¿Cómo qué? Como diosa ¿Cómo tienes los labios? Canudo Canudo Me puse nerviosa Canudo Ya Vamos a ir con el santo y seña para ti, mi reina Dice Mariposa Mariposa eres tú Mariposa soy yo Muy bien, Luis ¿Cuántos años tienes, Regio? 22 22 ¡Ay! Jovencito, potito, rosado Recruita Pregunta 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 Mi reina Mi reina ¿Qué ropa interior usa Bolsita de té verde? ¿Qué ropa interior usa? No te escuché la pregunta Repítela ¿Qué ropa interior usa Bolsita de té? Usa hilo dental Y a veces cuando hace mucho frío Se pone pantaleta ¡Ay! Sí Y Aunque en realidad La hila El hilo se le sube más Porque son de guatones Más que hilo dental Debería usar soga Una soga guatona Para que le haga gollera La soga de mandolino Chantársela Oye Dime ¿Ya tú eres activo, pasivo, moderno, juguetón o petrolero? Juguetón Juguetón Perfecto ¿Estás con pareja? Eh, sí ¿Y quieres decirle algo a esa persona? Sí, quiero mandarle un saludo ¿Cómo se llama? Dile todo lo que sientes Eh, bueno, mi pareja se llama Paul Israel Eh, en este momento está trabajando en despacho ¿En el espacio? ¿Es astronauta? En despacho ¿Dónde? En despacho Ah, en despacho Pensé Ah, te entendí en el espacio Pensé que era Que era un astronauta de la NASA Ya me lo imaginaba Ya te iba a pedir el teléfono ¿Y ahí qué pasó? Es de despacho ¿Ya? Anda despachando Y quiero mandarle un saludo Que Que se le quite la vergüenza Porque ya llevamos mucho tiempo Que asuma Que asuma Perfecto ¿Sabes hacer algún animalito? Sí ¿Qué animalito sabes hacer para un zoológico de Mimi? Un perrito Mira, hagamos una cosa Tú me haces un perrito bonito Y yo te regalo algo, ¿ya? Ya Ya, perrito Baje un poquito el volumen de la radio ¿Cómo se llama el perrito? Luisa 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 ¿Qué marca el perro? ¿Qué raza? Una púdula Ya, vamos a llamar entonces Una perrita Luisa Luisa, 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 Luisa Lucha Venga Guau 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 Te quedo bebiendo el premio ¿Ya? Puede ser que la única canción de la perro Chao Guau 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 ¡Gracias!